Van a encontrar muchas cosas como en la vida. Van a encontrar una, yo creo que lo podría definir como una crónica sentimental de una España de varias generaciones, por tanto, en varios colores, en muchos escenarios. Y se va a encontrar en un espacio, en un escenario que es muy determinado, el de la emigración de los años 50-60 dentro de España, el flujo de las zonas pobres hacia las zonas ricas. Van a encontrar ahí, yo creo que muchas reflexiones que nos hacemos en nuestra vida diaria, como puede ser si debemos lanzarnos a la búsqueda del amor perdido, por qué sublimamos aquello que perdimos o a veces incluso que ni siquiera llegamos a tener, si merece la pena cerrar heridas en nuestras vidas o no, todo eso yo creo que son pautas para que el lector vaya reflexionando igual que lo hacemos en nuestra vida personal. Concha es una mujer, yo creo que es el perfil de la mujer de su época, a la que no le dejaron estudiar, a la que le cortaron las alas de cuajo cuando descubrieron que quería ir a matricularse a una escuela universitaria. Es una mujer que pasa su vida en la sección femenina preparándose para ser una buena esposa y que cuando es madre, y además lo es en un entorno tan diferente al suyo como es Cataluña, en lugar de un pueblo de Andalucía, de la Andalucía pobre de aquella época, pues quiere inculcarle a su hija la necesidad de que tiene que estudiar porque es el único salvoconducto en la vida para prosperar, para tener un futuro y sobre todo para no tener que depender de nadie, como le dice en una de las escenas de la novela, hija estudia para no depender de nadie y mucho menos de un hombre. Diego, que es un hombre que no tiene estudios, que está fuera de su casa desde muy joven, incluso ni siquiera vive en España, vive en el protectorado español en Marruecos, también ha vivido en el protectorado francés, es decir, que es un hombre que tiene mucho conocimiento del mundo y sin embargo cuando llega a Cataluña, después de una tragedia como fueron las riadas de 1962, él se viene abajo y pasa el resto de su vida sin adaptarse, en contraste con lo que le ocurre a su mujer a Concha, que no había salido jamás del pueblo, pero que cuando llega a Cataluña, que es otro planeta para ellos en aquel entonces, sabe que la única posibilidad para no tener que volver a la miseria que les espera en el pueblo es adaptarse. Y Concha se adapta, y Concha es la que tira hacia adelante, y Concha es la que va haciendo de motor, claro, con un coste personal muy elevado, al final en la pareja se va abriendo un abismo que cada vez se agranda más, y cuando tienen a su hija, a Pat, que es la única hija, el abismo es todavía mayor. Además, Diego se siente como muy solo porque pensaba que iba a ser un chico, un chaval, como que iba a tener más cosas en común con él, y encima es una chica, una niña, y bueno, pues ahí hay un cisma para Diego. Paz es una joven muy marcada por el origen de sus padres. Yo creo que es bonito ver en la novela cómo Paz se va superando, ella vive en un barrio obrero de la periferia de Barcelona, ese barrio limita, es limítrofe con otros barrios donde la delincuencia se impone, de hecho, bueno, pues se recuerda a delincuentes de la época, de la calle, además eran kinkis, le llamaban kinkis, como el vaquilla, el torete, todo eso tiene gracia recuperarlo. Y ella, sin despreciar su origen, es consciente de que tiene que hacer lo posible para superar el haber nacido en ese lugar. Y bueno, pues es interesante ver cómo lo hace siendo chica, siendo mujer, por lo que le inculca a su madre, claro. Mario es el marido de Paz del que se está divorciando cuando arranca la novela, por eso vuelve otra vez a su casa familiar en Barcelona. Mario es un hombre que, por suerte, no te lo encuentras mucho, pero por desgracia existe, es decir, que en algún momento de tu vida te lo puedes encontrar y Paz se lo encuentra, ¿no? Que en este caso es un cirujano plástico de celebrities, pero, bueno, sobre todo es un hombre que se quiere a sí mismo por encima de todas las cosas en este mundo, ¿no? Y, claro, ese tipo de hombres suelen ser muy encantadores de serpientes. Entonces, aunque Paz es una persona muy inteligente, muy dura, en el fondo, porque ha tenido que luchar mucho en la vida, pues hay un momento en el que cae rendida a este personaje, ¿no? Y, bueno, pues, claro, esas historias no pueden salir bien. Pero sí que es un hombre muy real. Ya te digo, por suerte no se da mucho, pero cuando te toca se ve un contexto social, es decir, se ve casi como si fuera, cuéntame, ¿no? Vas viendo cómo, qué cosas van pasando en la sociedad, qué van influyendo en los personajes. Y es verdad que está basado en historias muy reales, no solo de la de mis padres, sino de muchos miles de españoles que tuvieron que abandonar también sus lugares y sus familias para, bueno, buscarse la vida, ¿no? Para tener una vida mejor y salir de la miseria. Sí, evidentemente hay cosas que son ficción, eso lo dejo muy claro al principio, pero son personajes muy de carne y hueso, muy reales, porque están basados en vidas reales. Incluso algunas me han prestado recuerdos, para mezclarlos con los recuerdos de mis padres. O sea, hay una mezcolanza no solo de la vida de ellos, sino también de todos aquellos que han querido prestarme sus recuerdos, que es algo muy bonito. La nostalgia es algo que está muy bien, pero una nostalgia llevada al extremo, es decir, un exceso de nostalgia, tiene un efecto bastante similar al del miedo, es paralizante. Y, por tanto, yo no aconsejo dejarse llevar por la nostalgia. La novela se ve muy bien, ¿no? La diferencia de la que hablábamos antes entre Diego y Concha. Diego es una persona a la que le vence la nostalgia y piensa que cualquier tiempo pasado fue mejor, aunque sabe que no es así, porque el tiempo pasado en su pueblo no existió. De hecho, él salió muy joven, ¿no? Pero lo sublima. Y como no acaba de adaptarse al nuevo entorno, que en este caso es Cataluña, pues vive embargado siempre por la nostalgia, y hay unas escenas muy bonitas que en el fondo son muy tristes para el personaje, que se queda a veces ensimismado pensando y recordando y rememorando el olor del limonero del patio de su casa en el pueblo y siempre embargado y dejándose llevar por esa añoranza y ese deseo de volver otra vez a su pueblo. Incluso hace que Concha en un momento dado intente tomar otro camino en la vida, ¿no? Pero no vamos a decir qué le pasa cuando lo intenta. Es durísimo. Mi padre murió de Alzheimer y en la novela lo defino como que la enfermedad es una lucha diaria por mantener la dignidad, ¿no? Porque cuando hablamos del Alzheimer la gente mayoritariamente habla de lo duro que es perder los recuerdos, no saber quién eres, no saber quiénes son tus hijos o quién te está cuidando, que es tu pareja de toda la vida. A lo mejor llevas 50 años casado con ella. Pero realmente cuando lo vives eso acaba siendo lo de menos. Porque todo lo que viene después de eso es tan duro y un infierno para el enfermo también para quienes están a su alrededor. Pero sobre todo es que es una enfermedad para quien la padece que es que le acaba arrebatando la dignidad como persona, ¿no? Y eso es muy duro. La hija está paralizada por un momento muy convulso de su vida que es verse llegando a los 50 años e iniciando un proceso de divorcio. Pero tiene gracia ver cómo cuando arranca la novela la hija por evadirse y por irse de su casa vuelve a la casa familiar y claro, para ella el mundo se le está hundiendo. Es evidente y sufrirá. Sufre, de hecho. Pero la madre cuando ve que pasan los días sin salir de la cama hay un momento en el que le dice ¿Tú te crees que esto es realmente que el mundo se hunde? El mundo se hundió para tu padre y para mí de verdad cuando pasaron la catástrofe de las riadas del 62. Y a pesar de ello salimos adelante. Realmente es la madre quien la agita y la hace reaccionar. Y ahí un poco arranca todo. Eso y un misterio también que descubre la hija por haber ido a la casa familiar de Barcelona. Un misterio que les atañe a las dos. Una de las dos lo desconocía y entonces eso abre a lo bestia las heridas entre madre e hija. Están pasando cosas permanentemente. Yo creo que eso un lector siempre lo agradece. Pasan cosas pero está pasando la vida. Es decir, que igual que tú vives estás viviendo a través de esta lectura la vida de otros. Y porque además no te da las cosas cerradas sino que te hace que te plantees preguntas y que te plantees cosas que está bien que las reflexiones porque igual te vienen bien para tu vida. Como por ejemplo el tema de si merece la pena lanzarte a la búsqueda del amor perdido. Eso yo creo que te da unas pautas bastante interesantes y bueno, con sus dosis de suspense con sus dosis de emoción y de afectos también que ocurren pues como en la vida. Pero yo creo que es eso. Es una novela que emociona. A mí la gente que se la ha leído lo que sobre todo me dice es que se ha emocionado. Bueno, es que emocionar a un lector no es fácil. Lo curioso es que como hay varias generaciones en realidad te puedes sentir identificado a cualquier edad porque claro, estamos hablando de una novela que abarca desde los años 50 incluso un poco antes que sería la generación de los abuelos de Paz hasta el año 2012. Fíjate si han pasado cosas en España y si las cosas se ven diferentes y cómo van evolucionando los personajes también en función de la evolución social. Eso está bien. Totalmente. Es un buen regalo para Navidad porque Navidad yo creo que es la época del año en la que más emociones hay no solo en las casas sino en la calle. Es algo como que se contagia cuando sales a la calle y esta novela es pura emoción. Entonces creo que es un momento perfecto del año para poder regalársela a alguien que sea importante para ti. y esta novela es pura emoción. Y esta novela es pura emoción. Y esta novela es pura emoción.